bienvenidos al dado maldito bienvenidos un vídeo más continuamos con este down of the feds que se nos está complicando mucho muchísimo la partida pero pero vamos hasta más no poder tenemos aquí como veis es toda esta zona llena de zombies se nos van a venir al centro a la ciudad pero ya mismo se nos va a complicar mogollón la existencia y todo pues venga vamos a empezar con este último turno y último turno vamos me refiero eh última fase que es la fase cuatro ya de eventos que lo tenemos ya por aquí que es tenemos cuatro cartas que son las de los eventos de nivel cuatro de este nivel básico y después ya la carta final a ver si resistimos lo suficiente para llegar a la fase final venga pues vamos a la primera cartita y empezamos ahí vamos se me ha caído por aquí la del destino bueno lo que se me ha liado perdonadme voy a manejar las otra vez vale tri 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 que se me han caído y no quiero verlas vale pues venga cogemos esta por aquí y odio cuando pasa eso bueno se mueven los test se mueven los test vamos a ver se mueve primero de aquí bueno primero vamos a ver que se mueven de aquí de la autovía vamos a mover primero los de la autovía y va a haber pues va a haber una cosa muy chunga vale pero antes de eso dice que al principio de esta fase eh dice sustituye todas unidades sets eh normales en juego con fuerza tres o menos por unas nuevas unidades al reemplazar con fuerza completa o sea tres o menos tres o menos vamos a ver este está así tres o menos tres o menos tres o menos no tengo ninguna con tres o menos con lo cual no hace falta sustituir nada eh por unas nuevas si no hay suficientes test como para reemplazarlos a todos reemplazo como va lo que sea posible tal eh por lo que está en el centro de ciudad si la unidad reemplazada tenía alguna ficha como de impacto o tal también se descarta vale pues nada no ah pero eso es en la fase de acciones ¿Vale? De momento la fase de los test se mueve esto de aquí aquí y estos me van a pegar ¿Vale? Me van a pegar son siete y y cinco pues son muchos ¿Vale? Son doce son doce 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 que son pues más del triple más del triple pues como hay más del triple realmente tenemos que tirar en la parte del doce o sea del doce en la parte del doble porque eh aquí viene un uno hacia la derecha así que tiramos en esta tablita pues venga vamos a ver si tenemos suertecilla venga vamos a ver si tenemos suerte por favor tenemos suerte por favor tenemos suerte un diez un diez diez son dos impactos para mí y dos impactos para los Zed y los Zed se retiran vale pues dos impactos para los Zed pues uno que se va a comer este evidentemente ¿Vale? Y otro que se va a comer este de aquí pues venga se retiran se retiran perfectamente y yo que me voy a comer eh dos impactos pues uno y dos y le doy la vuelta vale pues venga lo dejamos ahí perfecto ahora ¿Qué toca? Pues los que están aquí en la ruta de las afueras muy bien pues en la ruta de las afueras vienen aquí evidentemente esto de aquí lo quitamos el de resistiendo y vamos a ver son cuatro y cuatro ocho que es eh más del triple ¿Vale? Pero tengo aquí eh pues que puedo moverme una columna a la derecha venga pues a ver si tenemos suerte y también saco un diez en adelante ah un siete muy mal muy mal un siete son tres impactos que me como yo así que estos se quedan aquí tres impactos que me como yo uno dos y le doy la vuelta y se vienen aquí y tres ¿Vale? Uno dos y tres que le tengo a poner por aquí una eh a ver a ver a ver a ver le tengo a poner un un corazoncito de un impacto jo petas pues que mal eh muy mal muy mal muy mal se me está dando no sé yo si voy a resistir lo suficiente pues venga le dejamos ahí y eh se vuelven a mover se mueven otra vez así que vienen aquí y me vuelven a golpear con más del triple y aquí no puedo hacer nada porque aquí no no hay tutía ¿Vale? Entonces aquí sí va a ser el triple pues como menos hay con doce esto está fastidiado venga vamos allá un tres dos tres cuatro impactos que me cinco impactos que me como perdonar cinco impactos así que este se va pa su casa que vamos a tirar por la tira de salvación vamos a ver si tenemos suerte la tira de salvación un cinco tenemos suerte o venga tira de salvación se quedan ahí resistiendo y aguantando todo lo que le echen y más y listo esto vamos a continuar este corazóncito lo voy a dejar por aquí por ejemplo así ya lo tengo fuera de la bolsita y venga me toco a mí pues venga tres acciones tres acciones más la acción de mía más mi acción no hay más tu tía vale pues con esto qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a hacer pues ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues con uno evidentemente me voy a poner aquí vale me voy a poner aquí así que eso sería una acción la segunda acción voy a pegar tiros aquí creo que sí con con el señor Johnson que el señor Johnson me permite eh pues tirar tirar los dos de alete y moverme hacia dos hacia la derecha así que en vez de fuerza tres sería fuerza cinco pues venga fuerza cinco ya me quito el último de munición que tengo ya no tengo más y fuerza cinco con un nueve son muchos impactos eh con un nueve fuerza cinco con un nueve son tres impactos vale pues tres impactos pues uno uno dos y tres eh esperar a ver un momento este cuánto tendría tendría lo mismo tres ¿No? Sí uno dos y tres así que este estaría a punto de morir estaría a punto de morir bien vale perfecto pues venga ya tenemos esto apañado eh esta acción ya está hecha vamos ahora con la siguiente acción que podría hacer con la siguiente acción con la siguiente acción voy a coger voy a venir aquí voy a venir aquí ¿Vale? Con esa acción y con la acción mía de usuario bueno de usuario de jugador puedo 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 que puedo pues puedo buscar munición que es lo que voy a hacer voy a buscar munición así que les doy la vuelta voy a buscar munición con el señor Johnson un seis un seis un seis pues mirad que bien con un seis encuentro munición ¿Vale? Aunque solamente sea uno de munición me viene fenomenal pero fenomenal fenomenal vale pues pues ya está o sea con esto ya he medio terminado ahora ¿Qué es lo que voy a hacer con con el sheriff ¿Vale? El sheriff me acordaros que tengo aquí la acción gratuita del sheriff que me da pues liderazgo una vez por fase de acciones puede gastar su ficha de acción de liderazgo para dar a una unidad de civiles o jugadores o de o de refugiados perdón en su espacio o en uno adyacente a una acción gratuita ¿Vale? Pues como tengo por aquí una acción puedo realizar una acción gratuita lo que voy a hacer lo que voy a hacer va a ser venina ¿Vale? De manera gratuita porque estaba adyacente al sheriff así que con eso ya queda apañado y ya hemos hecho nuestras acciones que no la verdad es que no ha dado para mucho más ¿Vale? Pues esta carta la descartamos pues ahora arreando que es gerundio y vamos a por la siguiente ronda madre mía que mal se me está dando va venga se mueven los test primero vamos a empezar por la ruta de aquí ¿Vale? La ruta de aquí se mueven venga esto se mueven ya se pone serio el asunto vengas se mueve y se mueve por cierto una cosa que se me ha olvidado y se me ha pasado ¿Vale? Eh la frase como tocaba en la fase de acciones que esto lo había leído antes ¿Vale? En la fase de acciones eh no había ningún set que estuviese por debajo de tres puntos de vida ¿Vale? Con los tres puntos no de impacto perdón o va de daño con lo cual esta parte de aquí sustituye todas las unidades pues no no hacía falta hacerla ¿Vale? Entonces venimos aquí ya se ha movido esta unidad set ahora le toca otra vez a las unidades de aquí perfecto pues venga pues van a atacar otra vez son cinco y cuatro nueve pues es eh más del triple y a la derecha uno a la derecha porque aquí tenemos un poquito de defensa pues venga vamos a ello vamos a ello vamos a ello vamos a ello vamos cuatro nada esta vez ya sí que no esta vez sí que no eh cuatro impactos lo tenemos por aquí cuatro impactos muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal cuatro impactos vamos a ver qué pueden hacer estos eh pone armados y preparados el primer ataque con arma de fuego de esta unidad realice cada turno no cuesta munición vaya por dios ya no me acordaba de esto experiencia en combate esta unidad ignora retiradas forzando al CES a retirarse en su lugar vale pues esto no sabes no ves que hay que leerse las cosas vale pues vamos a tirar tirada de salvación vale a ver si tenemos tirada de salvación un cuatro vale esta se salva pero esto sí se quedan aquí vale perfecto muy bien ese eh estos y los otros pues los otros vale pues apañado esta carta ya está ahora tenemos por aquí eh dos dos acciones para nosotros más la acción del jugador más la del liderazgo del sheriff y dice que al inicio de esta fase elige una unidad de héroe en juego y obtiene un dos hacia la derecha al atacar cuerpo a cuerpo únicamente durante este turno vale entonces eh lo que puedo hacer es dárselo a este vale pues pues este vale pues con esta acción una acción voy a entrar en combate aquí así de claro voy a entrar en combate aquí y tengo dos hacia la derecha ocho y seis pues son doce eh perdón catorce que es más del triple pero puedo echarme dos a la derecha pues uno y dos solo ventaja de los test ventaja de los test nada más pues venga vamos con ventaja de los test nada más vamos hoy que se escapa nueve pues venga un nueve que es lo que pasa aquí con un nueve con un nueve taca tra 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 dos impactos para ellos dos impactos para mí dos impactos que evidentemente se lo voy a dar a se lo voy a asignar a este que tendrá que tirar el dado por cada impacto a ver el primero es un tres si mal no recuerdo eh los que son resistentes uno dos y tres eh el primer impacto pues se queda como está venga vamos allá otro tres los dos impactos pues pues eso pues que vamos a ver lo que lo tenemos por aquí lo de resistentes a ver si lo encuentro por aquí dame un segundito que os lo enseño os lo enseño lo enseño en el sueño resistente es colocó una ficha a ver con uno dos o tres es ese impacto se anula así que ha anulado los dos impactos vaya faena vaya faena bueno esto no pasa nada porque ahora me tocaría a mí de todas formas ellos se retiran se vienen para acá así que se retiran sin ningún problema y ahora yo tengo que ver qué pasa con mis dos impactos mis dos impactos vamos a ver yo puedo tirar con 4 o 5 o 6 pues si mal no recuerdo con 4 o 5 o 6 es cancela los impactos 4 o 5 o 6 que hace el impacto vale un 3 me como un impacto venga el otro un 6 solo me como un impacto vale perfecto pues ahí se queda el bonito y ya está o sea no hay que hacer nada nada más perfecto pues ahí se quedan apañados también al inicio tratar al atacar cuerpo a cuerpo únicamente durante este turno vale pues voy a seguir atacando porque ahora tengo un 3 ahora me vengo aquí y voy a volverlo a intentar voy a volverlo a intentar ahora tengo junto con con el 1 a la derecha vale pues ahora tengo un igual así que tengo más probabilidades de hacer daño pues venga vamos a ello vamos a ello vamos a ello venga dime qué monito 7 venga vamos a ir un 7 2 impactos para mí dos impactos para los tets jo petas vale pues lo mismo un impacto para el resistente vamos a ver eh que se lo come con patatas tercer impacto se lo come con patatas y ahora vamos a ver el segundo impacto si se lo come vamos a ir un 3 el segundo impacto ya no se lo come pero bueno este viene por aquí y ahora voy a ver yo qué pasa con mis dos impactos pues venga tiramos dadete tiramos el dadete un 1 con un 1 creo que es eh me lo comía verdad sufre un impacto vale pues con un 1 ya le doy la vuelta vale y ahora vamos a tirar por el segundo impacto vamos a ver otro pues sí que es tener mala suerte pues venga ese 1 que me lo como y ahí se queda muy bien pues con esto ya hemos hecho nuestras dos acciones guapas nuestras dos acciones guapas guapas muy bien pues ahora vamos con nuestra segunda acción o sea con nuestra última acción nuestra última no miento voy a hacer primero el liderazgo del sheriff vale voy a utilizar el liderazgo del sheriff para dar una orden y la orden va a ser que estos se van a mover y cuánto se van a mover pues tiene una capacidad de moverse de tres así que serían 1 2 y 3 se van a mover ahí y ahora voy a disparar de manera gratuita vale de manera gratuita me refiero gratuita que pago una acción vale y disparo sin gastar munición así que pues venga vamos uy perdonad que he movido la cámara perdonad a ver dame un segundito vale pues venga de manera gratuita eh disparamos aquí y que sea lo que tenga que ser pues venga vamos a ello vamos a ello fuerza 2 como no salgan a un 5 me parece a mí que fuerza 2 o un 5 no es nada de nada de nada de nada vaya por dios bueno había que intentarlo vale y con esto pues ya hemos terminado esta cartita o venga vamos ya por la penúltima carta de este número 4 bueno pa que queremos más cerebro el turno transcurre de forma especial bueno esto es para cuando jugamos eh en cooperativo y todas esas historias aquí habría que sumar dos de infección que no estamos cuando con infección y aquí todas las rutas se activan y cada unidad avanza un espacio si la activación de la unidad provoca un combate que gana avanza otra vez de inmediato repite proceso si es necesario tras activar todos los sets se acaba este turno o sea que yo no puedo hacer absolutamente nada vale pues venga vamos a empezar al revés de derecha a la izquierda pues venga estos vienen por aquí eh son cinco y cuatro nueve más del doble así que pues venga vamos a tirar los galetes es el triple seis diez pues como era el triple son un impacto que me como yo y dos impactos que se comen los test pero me retiro yo o sea un impacto que se comen los test y dos impactos que me como yo jopetas vale pues el impacto que se va a comer los test se lo va a comer este vale y yo me voy a comer dos impactos uno y dos tirada de salvación vale vamos a tirar la salvación por cierto puedo hacer que se retiren estos no porque esta unidad ignoran las retiradas pero claro como pasa que ha muerto vamos a tirar la salvación un seis vale tiene salvación así que se queda ahí y los otros se quedan ahí pues venga vamos con los siguientes ahora esto vienen aquí y van a por mi simio hay horatio hay horatio que lo vas a pasar muy mal seis y cinco once es más del triple vámonos venga venga vamos ahí vamos ahí vamos ahí un 5 1 5 es muy malo son cuatro impactos para mí 0 para ellos vamos a ver si por cuatro impactos tenemos que tirar cuatro veces incluso yo creo que diría que podría volver a tirar a ver esto dice tácticas de gorila cada combate cuerpo a cuerpo puede resolver tirarlos dar a ver en cada combate cuerpo a cuerpo puede volver a tirar los dados vale pues venga vamos a volver a tirar los dados porque no me ha gustado nada bueno otro cinco sigue siendo lo mismo cuatro impactos que nos comemos vale pues cuatro impactos vamos a tirar por cada impacto a ver qué pasa pues cuatro más vale primer impacto no me lo como segundo impacto me lo como y se va para su casa vale vamos a ver la tira de salvación venga vamos seis venga hay tira de salvación tenemos aquí a horatio que sigue aguantando todo lo que le echen muy bien horatio muy bien hecho venga pues continuamos eh vamos ahora ahora sí que va a venir lo bueno ahora se van a mover estos de aquí aquí vale son ocho vale esto no van a hacer nada porque es el doble vale bueno no llegan ni al doble así que solamente ventaja de los test pero son dos columnas a la derecha por el terreno vale eh ventajas así que es ventaja para los humanos venga vamos a tirar taletes y un ocho un ocho un ocho un ocho un ocho ventaja humana tres impactos para ellos y eh un impacto para mí vale pues entonces tres impactos este se va al alete vale a ver dejadme un momentito que vaya colocando las cositas en su sitio para que no se me vaya la pelota y dos impactos que se comerá este de aquí perfecto y encima se retiran vale pues se retiran que más que más que más que más un impacto que me comía yo verdad un impacto que me comía yo no sé si éste tenía yo creo que tenía la posibilidad sí vale pues como yo me comía un impacto vamos a tirar el dadete para ver si lo salvo venga no lo salvo cachin die bueno qué le vamos a hacer pues venga no lo he podido salvar pues ahora toca mover al resto de de sets venga pues venimos aquí venimos aquí y ahora estos que vienen por aquí que se acerca que viene que viene madre mía madre amor hermoso cómo se está poniendo esto cómo se está poniendo como 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 de calentito que se está poniendo esto de fecha y de todo madre amor hermoso venga vamos a darle caña donde tenía yo la carta donde tenía yo la carta vale ya terminado el turno con lo cual no juego nada vamos ya por la última fase de fase de esta fase 4 de este nivel básico pues lo tenemos chungo aquí vamos a ver entonces primero al final de esta fase vale o sea que de momento nada pues venga estos vienen por aquí y ahora se mueven estos de aquí vale y ahora se mueven estos de la vía o sea estos de aquí venga pues venga pues pues eso por cierto estos habían vencido con lo cual eh tenían que venirse para venir aquí se tengan como ver aquí yo estaba a ver estos estaban aquí vinieron aquí me machacaron vinieron aquí vale aquí tengo que entablar un combate vale me he saltado eso de antes vale que decía acordaros que si eh destruían a una unidad mía que podían volverse a mover y es lo que ha pasado tenía que volverse a mover así que se tenían que haber puesto aquí ahora de aquí se tienen que mover aquí y entablan combate vale pues son dos columnas a la derecha dos columnas a derecha que es ventaja de los tests en realidad sería el triple pero no va a poder ser así que vamos a ello venga vamos a ello un 6 vamos a ir un 6 un 6 un 6 son tres impactos que me como yo y un impacto que se comen ellos vale pues este primer impacto que se lo va a comer aquí vale y este impacto que vamos a tirar por la tira de salvación vamos a ver si se salvan por favor que si cinco se salvan vale 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 venga vamos a ello vamos a ello estamos súper apurados esto ya no va a dar para no va a dar para más es que no va a dar para más vale esto es de aquí ya los hemos movido que son estos de aquí y ahora vamos a mover esto de aquí aquí pues venga 20 hablamos otro combate seguimos con 10 que es pues son tres por tres nueve si es el triple prácticamente y que en realidad hay que mover los dos a la derecha dos a la derecha triple uno y dos así que ventaja de los tendra más pues hemos sacado un 5 un 5 que son tres un impacto para ellos que evidentemente se lo va a comer estos un impacto para ellos yo me como tres eh pero pero antes de nada yo tengo la posibilidad de eh volver a tirar los dados vale pues voy a volver a tirar los dados esa posibilidad no me ha gustado este lanzamiento son cinco venga va ahora sí uno ocho este ya me gusta más esto ya me gusta más pues dos impactos para mí dos impactos para ellos pues venga dos impactos pues uno y dos que se va a comer este y se retiran y dos impactos que se va a comer eh mi mi sheriff que es muy mal por cierto pero bueno venga dos impactos el primer impacto no se lo come y el segundo tampoco vamos ahí aguantando venga series vamos ahí que le gusta y matar a zombies vamos vamos que nos vamos perfecto pero venga ahora ya vamos a ver la fase en la fase final o sea en el final de esta fase dice así elige cualquier unidad de jugador que no esté en el centro de la ciudad coloca una nueva unidad set por por su cara de fuerza reducida en ese espacio y resuelve un combate normal a ver tenemos alguno que esté fuera del centro de la ciudad el único que está fuera del centro de la ciudad es este de aquí en la ciudad sigue siendo centro ciudad así que aquí sí podría entrar porque no dice la ciudad en general coloca una nueva unidad se tiene el espacio para tratar y hay que resolver un combate mar pues venga vamos a ver este mismo de dos vale perfecto pues la ventaja es mía así que sería ventaja mía ventaja mía más sería el triple realmente vale porque hay que mover dos a la derecha perfecto pues el triple venga vamos a ello saca un 6 16 16 son tres impactos a uno vale perfecto pues nada este se va al garete vuelve donde estaba y vamos a tirar el dado para ver si si no se lo come vamos a ver no se lo come sigue aguantando sí señor serie estás todo loco colega estás todo loco venga vamos ahí si la unidad eh sobrevive y gana darle la vuelta a su cara de fuerza completa vale esto ya no hace falta venga tenemos dos acciones más la acción del jugador más la acción del sheriff perfecto pues venga pues vamos 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 que nos vamos eh qué es lo que vamos a hacer ahora bien pues lo primero de todo eh con una acción vamos a pegar tiros aquí de manera gratuita a ver si hacemos daño alguna unidad de estas vale pues venga vamos a tirar dadetes aunque con fuerza como no saqué un 9 vamos a ver un 9 será un impacto yo creo no 9 un impacto vale pues con un 9 va a ser un impacto aquí perfecto con otra acción no ahora con la acción del espera 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 sí con la acción del del este de del sheriff voy a hacer que ahora que se mueva vale no perdonad no puedo hacerlo no puedo hacerlo así no puedo hacerlo así lo que sí podría hacer lo que sí podría hacer es que con el de permitirme que retroceda un poquito que es con la acción del liderazgo de edad a estos civiles la oportunidad de disparar y como ellos tienen la capacidad de disparar sin necesidad de gastar munición pues ya está entonces gasto el liderazgo de el sheriff ahora sí con uno con una de las acciones muevo ahora aquí y entro en combate ellos tienen ventaja pero tengo moverme dos a la derecha así que con ventaja sería ventaja para los humanos por ventaja para los humanos son siete ventaja para los humanos son siete vale dos impactos para mí y o sea dos impactos para ello y un impacto impacto para mí entonces pues venga pues dos impactos para ellos uno y dos este se va al garete lo metemos al bolsita este retrocede vale y este pues vamos a ver cuánto había dicho un impacto para mí verdad impacto para mí en el 7 si un impacto para mí perfecto pues tiramos al galete para ver si no me como ese impacto no me como el impacto vamos a llorar tío ahora es cuando están apretando los dientes están diciendo pega me van a me van a machacar a mí anda vete para allá 20 20 que no que no va a poder ser perfecto entonces me quedan dos acciones más por hacer qué es lo que puedo intentar hacer pues puedo 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 mirar voy a disparar voy a intentar disparar aquí con el serie vale y ya voy a utilizar la última de munición con fuerza tres no voy a poder hacer mucho pero 76 perdón con fuerza 316 es un impacto barco es un impacto que le vamos a poner a este y ya con esto lo dejamos sin munición y ya no podemos hacer nada más esto ya es la última acción de este vamos a ver qué hago yo con la acción está de aquí que hago yo con esta acción de aquí está complicado está complicado yo creo que con la última acción vamos a movernos aquí por si acaso se les ocurre a aparecer a aparecer sí 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 porque esto ya si se mueven aquí ya me daría absolutamente igual bueno de hecho si lo voy a mover aquí vamos a ver aquí esto no sé por qué hay que pintar esto es aquí creo que esos tenían que estar ahí bueno venga pues lo dejamos ahí y yo creo que ya lo tenemos apañado muy bien con esta sería la última acción del jugador y ahora sería la última carta y ya del del juego ya básico que dice así bueno la que salió la que se ha liado ya os lo digo yo vale pues venga empezamos de derecha a izquierda y dice al inicio la fase z como no tenemos fase z habéis ganado pues como no hay fase z nada de nada la pero eso en la fase de acciones ahora bien ahora tenemos que movernos primero este de aquí vale este de aquí venga en tabla pues combate sin ningún problema sin ningún miramiento ni nada de nada 2 a la derecha así que 2 a la derecha aquí en más del triple vale evidentemente más del triple 2 a la derecha sería ventaja para usted simple y llanamente vamos ahí vamos ahí diez 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 ventaja para usted bien perfecto son dos impactos que se comen ellos así que este se va a ir al garete porque ya tiene un impacto de por sí y un impacto que me voy a comer yo así que este se retira un impacto que me como yo que tiene este corazón título de aprovechar y ahí estamos aguantando ahí están aguantando los civiles vámonos 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 venga ahora vienen estos aquí van a atacar a nuestro colega johnson vale son seis y cinco once que es más del triple eh como estoy en una zona guay pues pues eso pues como es el triple pues me vengo a ventaja de los test no más vamos ahí pues son nueve 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 ventajas de dos impactos para ellos dos impactos para mí pues dos impactos que se va a comer ese el resistente a ver si se lo come de verdad un uno no se lo come primero no se lo come y el segundo si se lo come venga ese sí se lo come por cierto esto se retina y ahora voy a ver qué es lo que pasa con mis dos impactos este yo creo que si una unidad en su espacio puede lanzar vale yo me retiraría pero no me no me interesa no me interesa vale tira dos datos para realizar una acción de buscar vale pues este poca chicha así que son dos impactos que se va a comer sí o sí y vamos a tirar el adentro para ver si la tira de salvación hace algo tira de salvación y si hace algo tanto que se queda ahí podría haber utilizando trampa lo que pasa es que se utiliza trampa los test se siguen quedando aquí y yo me retiro con lo cual no me hubiese comenzado vale ahora se mueven de aquí vale se mueven de aquí dos veces así que uno vale yo ventaja mía ventaja así que seguimos tirando por el triple en la columna del triple vamos a ello son nueve 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 son tres impactos tres impactos este se va al garete y ya de aquí ya no sale más de la zona de la autovía que lo se ha hecho con esto pues hemos finiquitado el el turno y hemos finiquitado el juego básico y toda la historia que eso conlleva bueno pues hasta aquí el juego básico de este grandísimo juego da uno de ced que nos ha estado apretando hasta el final como habéis visto aquí llegando prácticamente a la ciudad y menos mal que le hemos podido expulsar pero complicado se ha visto complicado se ha visto así que nada pues espero que os haya gustado ya sabéis que a mí me gusta llevar los juegos completos que para eso los compramos hay que disfrutarlos al completo entonces empezaremos después ya con el nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 y después con cada una de las expansiones así ya rematamos el juego y lo dejamos fetén pues lo dicho espero que os haya gustado tanto me está gustando a mí como me ha gustado y lo que siempre os decimos los que no estéis suscritos por favor suscribiros que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo eh también os podéis seguir en las redes sociales tanto en twitter como en instagram y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego